¿Quién es realmente el Anticristo? Ok, antes de que nos acabe el resuello, a ver más que me ponga los... ¿Quién es realmente el Anticristo? ¿Conceptos erróneos del futurismo? De entre las varias escuelas de pensamiento, en el terreno de la interpretación profética, hemos ya mencionado la más popular y mejor conocida, que se ha distinguido a sí misma con el nombre de futurismo. Esta forma de interpretación se singulariza con un distintivo negativo muy especial, negativo, y este es, como su nombre lo indica, que niegue el cumplimiento de profecías bíblicas que ya se han cumplido o que se están cumpliendo hoy, y en cambio enseña a sus interlocutores que éstas habrán de cumplirse aún en un futuro incierto e imaginario. Fíjense nomás, los que son instruidos así, y son muchos, me estaba acordando del lichito, el que le digan, ¿dónde va? Digo, pues me dijeron que la ciudad no sé dónde, se adora no sé qué santo, y diciendo no sé qué rezo, se recibe no sé qué tanto, y para allá voy. Muy buena dirección. Entre las escrituras proféticas, así interpretadas por el futurismo, están muy particularmente las que tratan con el personaje que se describe en las Sagradas Escrituras con el seudónimo de anticristo, siendo que el tema del anticristo está ligado invariablemente y con todos los demás temas de carácter profético. Su estudio está entreverado en tal forma y a tal grado que en estos últimos, que con estos últimos, a tal grado que estos últimos que se presta fácilmente para que se saquen deducciones falsas, erróneas o imaginarias. Esto es precisamente lo que ha hecho el futurismo en estos últimos siglos, dando así de comer espiritualmente mitologías. Seudónimo, un nombre que se usa para nombrar, que no es el nombre que se usa para nombrar, como en el caso anticristo, es el nombre del Señor Jesucristo. Y se usa el seudónimo, el nombre del Señor para nombrar al diablo. Seudónimo. Está tomada la palabra, está agarrando un nombre prestado. Mitologías, ya todos saben, ¿verdad? El estudio de mitos, o sea, de mentiras, de historias compuestas, son los mitos. Y fantasías cristianas, y lo pongo con comidas, porque la realidad es que este libro no es de fantasías, es real. Pero el diablo trata de poner fantasías cristianas. A multitud de creyentes incautos, la mayoría de estos han recibido y aceptado sin objeción las enseñanzas del futurismo sin detenerse a investigar a la luz de la palabra de Dios si tales enseñanzas son verdaderas o falsas. No dejen campos enfrente, dijo, no dejen campos enfrente, rímense así, enseguida. Y mira, vieja, véndele el libro, véndele el libro luego, para que le enseñe su carne. Ándale, mijo, mira la abuela que te vende el libro, para que lean. Los que no tienen libro y no pueden estar leyendo conmigo, van y compran, lo que está atrás. ¡Chut! Bueno, todos tienen. Qué bueno. Por lo tanto, entendiendo por nuestra parte de que la mayoría de los razonamientos de esta escuela de interpretación bíblica son ilógicos, son ilógicos, procedemos en este estudio precisamente a refutar con la misma palabra de Dios y con razonamientos lógicos e innegables la cadena de interpretaciones torcidas que el futurismo enseña. pues una grande confusión, pues nos consta que tales enseñanzas han producido para estos tiempos una grande confusión en la mente de muchos enseñadores de la palabra de Dios y por consiguiente también en las mentes de multitudes de profesantes cristianos sinceros, ciertamente muchos de ellos, pero enseñados incorrectamente. Acuérdense, el título del capítulo, la página 51, es ¿quién es realmente el anticristo? Mira, mira, yo los muchachitos para allá con los niños, mi Juanito, mira, ahí están allá. Está bonito el día allá, bueno, no, mi Juanito quería venir al estudio. Ok, se me fue la onda, ¿dónde iba? ¿Dónde anda, viejo? ¿Segundo párrafo? Es innegable el hecho de que es fuerte y poderosa la influencia que ejerce hoy en las mentes de un gran segmento del cristianismo, la interpretación errónea que enseña que el anticristo es un personaje misterioso que aún está por venir. esto lo enseña hoy, lo enseñan hoy distinguidos maestros, teólogos, maestros y teólogos en colegios y seminarios bíblicos de las antiguas y grandes organizaciones religiosas de entre el cristianismo protestante, pero de igual manera lo creen y lo enseñan hoy también un gran número de organizaciones y movimientos de tipo pentecostal de diferentes tamaños y tintes doctrinales. Esta mañana les dije a los varones, esta mañana les mencioné, cómo empezó el mensaje, la enseñanza del futurismo en la iglesia apostólica, en los días en que yo fui bautizado. Quisieron hacer una escuela en México los hermanos y para preparar maestros entonces escogieron algunos de los jóvenes en la iglesia, eso fue en 1945, 1946 y los mandaron al colegio de Tulsa, Oklahoma con los americanos, los hermanos del nombre y los hermanos del nombre acababan de oír la enseñanza del futurismo ¿de dónde? De los hermanos trinitarios, los hermanos del nombre americanos lo aceptaron, aceptaron la enseñanza y cuando los hermanos mexicanos mandaron a los jóvenes a estudiar pues se la comieron y regresaron a México y los pusieron de maestros y en los días en que yo fui bautizado era una novedad tremenda el futurismo y yo pensaba que era revelación ¿cuál revelación? hasta que llegó el tiempo que yo mismo entendí lo que he explicado y lo que escribo la historia ¿cómo salió eso? porque los apóstoles no creyeron en eso ni los ministros antiguos antes de mí le dije en la mañana de eso de que se enseña que la iglesia no va a sufrir y que la iglesia se vaya en un rapto y que la iglesia no va a sufrir no va a sufrir no va a sufrir